Como ustedes probablemente saben, la pagina de Google tiene muchas como cosillas escondidas por ahi que muchas personas han encontrado Pero también probablemente muchos de ustedes no sepan así que decidí hacer un pequeño video con los pequeños trucos escondidos de Google Así que sin mas preámbulo vamos a empezar Número uno, Do a Barrel Roll Este truquillo es bastante simple, osea lo único que tienen que hacer es ir a Google y escribir Do a Barrel Roll Y miren lo que pasa En la pagina de Google lo único que hace es dar una vuelta Esto obviamente es una referencia a los juegos de, al juego famoso, juego de Nintendo 64 Y ese es como el truquillo que mucha, que todavía existe pero no se, es como simpatico si ustedes lo quieren probar ahi vayan a Google y escriban eso y sale Y va de nuevo Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Número dos, ASQ Esto también funciona como el de recién lo único que tenemos que hacer es escribir ASQUUU algo así Y Google lo único que hace es torcerse un poco, osea no tiene mas ciencia que eso Es bastante simple pero es un pequeño truquillo ahi que hace que toda la pantalla se gire No tiene ninguna, eh, ninguna razón de ser, solamente esta ahi, por lo que se yo, así que simple pero es un truquillo Número tres, el monstruo de lago NES Todos alguna vez hemos ocupado el Google Maps para encontrar nuestra propia casa y cosas asi Y todos sabemos, por ejemplo, todos conocemos, que si uno quiere ver como la vista, la vista de, de las cosas como son en persona Tenemos que agarrar este monito que esta acá abajo y lanzarlo a la pagina que nosotros queramos Osea, a la calle que nosotros queramos Y vamos a poner tener la, la vista de, de lo que queremos, osea de la calle que señalamos Y conocemos el clásico monito que esta ahi como volando, que esta ahi como que yu 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 Todos conocemos ese clásico monito amarillo que nos indica donde queremos poner el monito en el mapa Eso es como lo normal que pasa en todos los lados, osea en todos los mapas, pero si ponemos lago NES en ingles en el buscador Pasa algo completamente diferente, por ejemplo, vamos al lago NES y ahi estamos en el lago NES Pero miren el monito que sale acá abajo, que sale para señalar el lugar donde vamos a ir No es el monito amarillo típico, es el, el monstruo del lago NES, de hecho es como un pequeño icono Esta ahi lo ven, esta como que yu, es un pequeño icono que representa al monstruo del lago NES Es como una pequeña bromita, no se si es una pequeña bromita, pero es como un pequeño easter egg ahi que esta escondidito Que no se, es simpatico, mirenlo YEEE, YEEE Número 4, cuando nos quedamos sin internet Todos alguna vez hemos tenido problemas con el roster en la casa y no tenemos internet y estamos como que Si ocupas Chrome, hemos visto este pequeño dinosaurio que esta ahi cuando, que aparece cuando no tenemos internet Bueno, lo que algunas personas no saben es que este dinosaurio no es solo una pantalla que aparece Es tambien un juego, osea si empezamos a cargamos la pagina, si empezamos a apretar la tecla para arriba Mientras la pagina, la pagina esta no cargada Se, se, se pone un juego, que es bastante simple, pero es un juego, es como un juego escondido De Google Chrome, que aparece cuando mas lo necesitamos, que es cuando no tenemos internet Asi que si quieren jugarlo y no lo conocían, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen Pero si no lo conocían, ahi esta y, y tienen una entretencion cuando no tengan internet Número 5, Kongways Nuevamente volviendo al buscador, hay que poner Kongways, Game of Life Y una vez que uno empieza a buscar esto a la derecha de nuestro monitor, empieza a aparecer este pequeño grupo de puntitos Que representa un juego al cual la verdad no tengo ni la menor idea de que se trata Si ustedes quieren buscarlo, busquen en el buscador, presionen aquí y empiecen a leer de que se trata Sinceramente yo no se de que es, solo se que cuando uno escribe eso, aparece este jueguito Que uno puede jugar en pantalla completa, ahi esta en pantalla completa O uno lo puede jugar mientras va buscando en Google, osea como que, como que esta ahi de todo el rato de fondo Número 6, Google Gravity Este tecnicamente no es como un truco de Google, porque no es parte de Google Pero es algo como entretenido que uno puede hacer, por ejemplo si uno escribe Google Gravity Y uno presiona voy a tener suerte, supuestamente se va a la primera pagina que aparece en el buscador Pero como Google cambio y apenas empiezas a escribir ya como que te manda la pagina de resultados Uno ahora tiene que hacer clic aca y miren lo que pasa Google automáticamente se cae, osea como que toda la barra y toda la pagina se cae asi como que Y ahí puede empezar a como a jugar con los elementos de la pagina, asi como que Ay con el Gmail, con el Youtube, con el Play y todo mandarlo al carajo Número 7, Search Rush Si uno escribe nuevamente el buscador Search Rush Empieza automáticamente este jueguito que consiste en que las letras de la palabra Google Empiezan a comerse todos los resultados que nosotros tuvimos cuando pusimos la palabra Y empiezan a aparecer un montón, por ejemplo La idea del juego es que yo tengo que ir destruyendo letra por letra haciéndoles clic asi como que Antes de que destruyan toda la pagina, antes de que estos puntitos se coman toda la pagina de Google Claro, esa es como la idea del juego, es como la base del juego Si dejamos que el juego gane y básicamente dejemos que se coma toda la pagina Luego de que hacen eso se juntan y crean las siglas GG No se te entretenido, es como un jueguito asi escondido Si quieren buscarlo escriban Search Rush en el buscador Y vean si pueden matar a todos los puntitos antes de que se coman toda la pagina Número 8, Atari ¿Quién alguna vez no jugó a Atari cuando no? Pequeños, aquí les voy a enseñar un pequeño truco para jugar a Atari en el mismo buscador de Google Osea no tienen ni que salir de ahí Ustedes van a Google, inscriben Atari Breakout Y lo buscan en el buscador normal, no pasa nada Pero si se cambian a la sección de imágenes, miren lo que pasa Yeee Toda la imagen, osea todas las imágenes del buscador Se convierten en el clásico juego de Atari Osea literalmente podemos reventar con la barrita que tenemos abajo todos los... Podemos reventar todas las imágenes No se que pasa al final si pasas el juego Creo que solo ganas el juego y sigues con otro nivel No nada, es como el pequeño juego ahí escondido de Atari Que si quieren jugarlo, vayan a las imágenes Escriban la palabra Atari Breakout Y ya, no necesitan nada, solo tienen que escribir literalmente eso en el buscador y ya Número 9, Dog Meme Este otro truco lo podemos encontrar en YouTube Tenemos que entrar al buscador de YouTube, normalmente como uno entra todos los días Y poner Dog Meme Y una vez que le damos click a buscar, todos los que son la fuente de los videos Y todos los títulos y todo, 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 todo Se convierte con las letras del meme Osea con las letras estas de colores, con el típico... Con el típico asunto Y una vez que reseteamos todo el asunto, osea si nos vamos de nuevo a otra página Y ponemos youtube.com de nuevo, no hay ningún problema Y por último el número 10, el Harlem Shake ¿Quién no se acuerda de esa canción típica que estuvo pegada en todos lados? El Do The Harlem Shake Todo, todo el mundo bailó y todo el mundo se puso ahí como a bailar sin ropa en frente de la cámara Porque estuvo de moda Y YouTube como para guardar esa época en nosotros Guardó un pequeño truco Si nosotros por ejemplo ponemos Do The Harlem Shake en YouTube Y apretamos Enter para buscar, miren lo que pasa Miren arriba el logo de YouTube empieza a bailar ahí como que ah, ah, ah Y obviamente ahí vienen que pasa, miren lo que pasa Yeeeeee wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Bueno chicos espero que les haya gustado el video y denle me gusta si quieren que haga mas videos de este tipo A ver si les gusto, a ver si les pareció interesante Quizás no, quizás si, díganme ustedes en los comentarios Y nada, suscríbanse que subo videos todos los días, les mando un abrazo gigante, los quiero mucho, cuídense Bye bye Hola chicos, venimos a KINDLEK BRO Todos alguna vez hemos jugado a Mario Bros, todos alguna vez hemos rescatado a la princesa y todo eso Este juego va a ser como a la inversa, vamos a jugar con los malos del juego y nosotros tenemos que matar a Mario La historia de este juego es que supuestamente Mario no...